¿Cuándo los indicadores determinan un deterioro patrimonial o un riesgo de insolvencia? Entonces, ¿qué debe hacerse según el estándar internacional frente al cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha? Esta es una pregunta que un usuario nos hace sobre qué sucede si yo tengo los indicadores que me dice el estándar internacional o las normas locales sobre el incumplimiento de la empresa en marcha. Entonces, lo que tengo que hacer es revelarlo, revelar esos indicadores en los estados financieros, además de incluirlos en el informe de gestión según nos dice la norma local, como vamos a ver enseguida. Y pues si no entra en reorganización, si no en liquidación, pues va a tener que medir los activos y los pasivos sobre la base del valor neto de liquidación según lo indica el decreto 2101 del 2016. Eso es lo que tiene que hacer si no cumple con los indicadores. Entonces, uno pondría una nota más o menos como la que está en pantalla, ¿sí? Donde no la voy a reiterar porque estaba en un video anterior. Simplemente la dejo ahí para que usted le dé pausa allí y usted pueda decir, esa es la nota que tengo que poner cuando yo no estoy en marcha o incluso si estoy en marcha, porque yo tengo que informar tanto si como si no estoy en marcha en los estados financieros y allí en esa nota me dice que verifique los indicadores operacionales y financieros, rentabilidad, solvencia, especialmente los del decreto 1378 y 1732 de 2021, las condiciones requeridas en la NIA 570. Y uno lo que hace en la nota es adjuntar estos indicadores, ¿sí? Los indicadores, ¿dónde están? Pues voy a ver si por aquí encuentro los indicadores en una anterior pregunta. Por aquí están. Entonces, yo reviso esos indicadores. Por ejemplo, si yo llevo dos periodos de pérdida consecutiva, pues yo entro en una nueva causal de disolución. Recordando que los administradores tienen unas responsabilidades en razón a si se cumplen esos indicadores que se los dejo en pantalla para que ustedes los evalúan por el tema del tiempo de la de cada pregunta. Ustedes lo evalúan, lo miran allí, recordando que los administradores y los socios son responsables ante terceros, ¿sí? Si entran en una causal de disolución, independientemente del tipo de sociedad, llámese limitada, anónima, SAS, ¿sí? Si no actúa de la forma en que está en pantalla y es que convoque a una asamblea general o junta de socios que le informe a las supersociedades, que incluya esos indicadores en el informe de gestión de los administradores y en las revelaciones de los estados financieros, que no haga operaciones nuevas y que en algunos casos, como cuando entra definitivamente en un asunto de insolvencia, entonces va a tener que hacer proyecciones realistas futuras y evaluar si va a tener que entrar o no en una liquidación inmediata, ¿sí? Y, pues, por supuesto, tendrá que ir a aplicar lo que le diga la ley 11.16. Entonces, respecto a esta pregunta, ¿de qué hago si estos indicadores que acabo de mostrar, sí? O los que están en la línea 570, que están en pantalla, ¿cuáles son los de la línea 570? Los habíamos mencionado en un video anterior, pero lo reitero, como, por ejemplo, la cesación de pagos por más de 90 días de dos o más obligaciones o la incapacidad de pago inminente. Eso lo dice la ley 11.16 en concordancia o concuerda más bien con lo que está en la línea 570, que son los indicadores que usted está viendo en pantalla, financieros, operacionales, legales y otros. Por ejemplo, cuando tengo flujos de efectivo operacionales que me muestran pérdidas actuales o proyectadas, cuando tengo deterioros significativos de la línea 16, cuando le estoy incumpliendo a mis acreedores, cuando tengo escasez de suministros, cuando tengo problemas porque los cambios en una norma, por ejemplo, tributaria, van a implicar que yo tenga una afectación importante de mis reminientos, en relación a lo que hoy tenemos que aplicar con el artículo 240-6, que se llama tasa mínima de tributación depurada, que hay que recordar que se calcula sobre la utilidad contable, o sea, sobre la utilidad NIR, cosa muy, muy importante de analizar, porque muchas veces se está diciendo en el mercado, o escuché por allí, que era que la tasa efectiva de tributación se calculaba sobre la utilidad fiscal. No es que la utilidad fiscal no existe, lo que existe es la renta líquida agravable. Uno lo que calcula es una utilidad contable, la depura y llega a una renta líquida. Las únicas utilidades repartibles son las de NIR, porque también se pregunta si la utilidad repartible es la de NIR o la fiscal, cuando es que la fiscal no existe. Entonces, sobre esa utilidad comercial, se va a calcular una tasa mínima de tributación, que a algunas empresas las puede llegar a afectar, porque se basa en utilidades o ingresos comerciales, sin excluir a ningún tipo de bienes. Imagínese usted, por ejemplo, una caja de compensación familiar, que los aportes del 4% los llevan, dice, al ingreso, cuando el Consejo Técnico había dicho que era pasivo, pero una ley que movió a su caja dijo que era ingreso. Entonces, ahora, sobre esos ingresos, que conforman una utilidad contable, habrá que calcular una tasa mínima de tributación depurada. Eso es, en algunos casos, gravísimo para algún tipo de entidades. Entonces, hay que analizarlo, y esto es lo que a nuestro usuario nos dice. Entonces, ¿qué hago si definitivamente los indicadores me dan negativo? Pues, mire, usted tiene que hacer un inventario del patrimonio social que presenta el liquidador, en caso de que entrara a ese nivel. Tendría que parar la depreciación y la amortización hasta que la empresa se reactive, cuando entra, pues, en una causal de disolución, y tendría que medir todos los activos como si fueran a venderse y todos los pasivos como si fueran a liquidarse y contabilizar esas variaciones en el patrimonio. Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo unos inventarios que me costaron un millón de pesos, pero sé que en el mercado no los voy a poder vender si no en 900. Pues, entonces, tendría que ir a calcular esa variación en el patrimonio, ya no en el resultado porque no estoy bajo el principio de empresa en marcha. Y si se reactiva, debo registrar las depreciaciones y amortizaciones que no realicé durante el proceso. Digamos, que yo estuve dos años en ese proceso de reorganización y logré reactivarme. Entonces, yo no contabilicé depreciaciones en ese periodo. Entonces, debo contabilizar las depreciaciones de esos dos años contra el patrimonio. ¿Eso dónde lo encuentras? Lo encuentras ahí en los párrafos 30, 31 y 70 del artículo, del anexo 4 del Decreto 24-20 de 2015. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.